¡Símpate de pobre! ¡Pierro! 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 ¡El de Buena Negra! ¡El de Buena Negra! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esa es de Buenos Aires! ¡Pierro! ¡Canto! 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 ¡Como estamos así cantando! ¡El de Buena Negra! ¡El de Buena Negra! ¡Sombrito! ¡No me lo cuido, yo ando! ¡Aquí nunca se acercan! ¡P pare larga de nuestra bandetería! ¡Cico! ¡Azón! ¡Cantara! ¡Azón! ¡Cantara! ¡No me lo cuido, yo ando! ¡Cantar! ¡En cuanto a la bandetería! ¡Cico! ¡Cantar! ¡Azón! ¡Azón! ¡A ver, sal Windows Mayor! ¡Zapucay de losinchas de River! ¡Oh, Batata! ¡Parece que hay pocos de Río, no! ¡A ver losinchos de River! ¡Azón! ¡Losferitos! ¡Adiós, luce, lófora! ¡Adiós, luce, lófora! ¡Adiós, luce, lófora!